Hola Consecuencia de tu sabiduría ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Bien sabido ya Que... ¿Qué quiero decir? Pero bueno, pero como podéis tener tanto amor ¿Y se atreven a discriminar? Mira Que estaría bien con la cara Corre, corre, corre Corre, corre, corre Es que es intolerable O sea, y hay que dejárselo bien, claro No tiene dueño Vamos a ver Que crean daño Es un ente Un algo transparente Algo del alma Que sirve para unir a las gentes Bien Manipular A las gentes La igualdad Es que toda la gente Eso es lo que más me afectan Ningún problema Inaudito ¿Eh? Llamarse portadores de la palabra de Dios ¿Para qué sirven? Pues eso me gustaría a mí saber Pero, pero bueno No Actuales, pero bueno ¿Pero de qué van? ¿De qué van? O por ejemplo La postura que tienen A la mujer ¿Eh? ¿Cómo está eso? Cuando lo que hay que hacer Es imponer la igualdad Ni de los cristianos Ni de los árabes Ni de los musulmanes Ni de los hindús Ni... Y... No es que... Es que... No es ni de una cruz Ni de una luna Ni de los... Con los... Con los homosexuales A ver quién son ellos Y se atreven A discriminar Ese tema Me cabrea muchísimo Que... Que sigan Ejerciendo ese machismo Lo todo De... De... De manipularlo todo Es que... Toda la gente Dios Bien Discriminan a la mujer Pero en la actualidad Que sigan sin reconocerlo Minuto de minuto A ver La igualdad En vez de Que sigan sin reconocerlo Para el niño No me he dicho En vez de Que sigan sin reconocerlo Para el niño Subjetivo El niño Yo no es como nadie Que信vo Scorpios Manipularlo todo Las religiones Los políticos Cualquier forma de poder Intenta manipular A la gente Dios Dios ¿De quién es? De quién es? Ahora realmente tardo un minuto De lo primero que se me ocurra Antiguamente que eso se tolerara Dios ¿Quién es Dios? Dios, ¿Quién es Dios? Un minuto para Para contar cosas en un minuto